Además venía con buena dinámica de resultados y un equipo diseñado para lo mismo que nosotros, de esos que bajamos el año pasado y quieren volver a recuperar categorías superiores. Con lo cual, no solo estuvo bien el hecho de volver a la senda del triunfo, llevamos tres partidos sin ganar, como ya dijimos, y contra el rival que lo hicimos, pero además el equipo dio muy buenas sensaciones, mucho mejores de lo que refleja el resultado. Creo que hubo más diferencia en el terreno de juego de ese 3 a 2. El equipo a nivel colectivo tiene un margen de mejora amplio y ese margen todavía se amplía más porque a nivel individual estos jugadores, como bien dices, son jugadores con un nivel de calidad elevado y en esa edad de poder crecer todavía y mejorar, con lo cual esperemos que conseguirlo vaya. La semana ha sido, como de costumbre, buena. Estos chavales entrenan muy bien. Realmente entrenan a un nivel altísimo. Por eso cuesta menos también después competir bien, por lo bien que entrenan. Sí que es verdad que hemos tenido menos número de jugadores porque tenemos selecciones y todas estas cosas, pero la semana ha sido de calidad. Realmente en el entrenamiento ha sido de calidad. Bueno, aquí cada rival tiene su particularidad. Cuando juegas contra un rival de zona alta, pues porque el rival sabes que te va a generar dificultad elevada porque quiere seguir ahí en la zona alta y porque si está en la zona alta es porque está haciendo las cosas bien. Y cuando están en la zona baja, pues exactamente lo mismo. No es que sea el rival débil ni que te vaya a generar menos oposición, todo lo contrario. Esos rivales no quieren estar ahí abajo y creo que el escenario y el rival invita a estar motivado. Jugar contra la Alaves B te da ese plus. Primero que los puntos valen igual que otros, pero bueno, el campo que tenemos, césped natural, que no es frecuente en la categoría, encima está en buenas condiciones y un equipo que va primero, pues eso le da un plus de motivación al rival. Tenemos que verlo así, el rival. Más que un rival que está en la zona baja o que últimamente no está teniendo buenos resultados. Los rivales cuando juegan contra nosotros cambian. También lo hizo el Baracaldo. Juego con línea de cinco defensas. Llevamos ya muchas jornadas jugando contra equipos que parten de un repliegue bajo, con defensa muy poblada, con cinco jugadores. Acumulan por delante también mucho centrocampista, pocos delanteros. A intentar aprovechar o alguna jugada de balón parado o algún error nuestro o alguna indecisión. Y yo realmente espero eso del rival. Pero eso le da eso, ese plus de dificultad para ganarles. Ellos tampoco te ganan fácil, pero es muy difícil ganar ese tipo de rivales con esos planteamientos.